...casi todo completo, pero también hay que hacer una aclaración. Operadores que sacaban cuatro colectivos por semana, por ejemplo, al noroeste van a sacar dos, ¿no es cierto? O sea, al haber menos programación, eso hizo que se complete todo. No es que se vendió más que el año pasado, al contrario, si estamos igual o un poquito menos que el año pasado. Pero ahora porque la gente viene a veces en cuenta que está completo un destino, si quiero ir acá trata este fin de semana, y estamos dando vuelta para ver si conseguimos lugares. Eso ocurre también porque programaron menos también los operadores.